Ah, que se cuiden los enemigos de la fe, hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades, el jinete del apocalipsis vendrá a exterminarlos a todos. El que se ha examine los enemigos de la fe, hay de aquellos que se encuentran en la fe, hay de los enemigos de la fe, hay de aquellos que interesan la fe, hay de ellos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.